¡Hola amiguitos y amiguitas de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles! En nuestra onda supercientífica vamos a hacer algo que nos ayude con el amor, que nos ayude a conseguirlo porque a comprenderlo es una cosa complicada. ¿Y qué necesitamos para esta cajita corazón? Una hojita de 20x20, preferiblemente de dos colores, pero si no tienes, alista tus colores que nos vamos a hacer este proyecto ahora mismo. Hoy vamos a hacer un proyecto muy chévere y muy científico también, miren, por eso la pinta, pero también es un proyecto muy afectivo porque es una cosa que tiene que ver con el amor. El amor es un sentimiento muy bonito, chicos, es una cosa genial, que a uno le guste a alguien y que a esa persona le corresponda y que uno tenga detalles y esto, pero también se presta pues para que la gente a veces nos maltrate a nombre de él, nos atropelle o se aproveche. Digamos, uno a veces termina pensando que la persona que lo quiere a uno pues lo quiere porque uno le regala cosas, uno le da las once, le hace las tareas y eso es aprovecharse, chicos, no permitan que eso pase. Una persona que lo quiere a uno de verdad no lo haría a uno sufrir y mucho menos se aprovecharía de uno. Pero bueno, a lo que vinimos a hacer origami, voy a echar carreta. Entonces bueno, miren lo que tengo acá, tengo esta hojita así y tengo entendido que si la ponemos de esta forma me va a quedar mi caja con un corazón arriba. Te puede ser útil ahorita para amor y amistad, pero pues si saben que tú eres el que hace el origami, pues no lo hagas porque te pillan de inmediato, ya saben que eres tú. Entonces bueno, pero si no saben, entonces... Para tu amigo secreto, para esto. Entonces bueno, mira lo que tenemos acá. Vamos a sacarle una línea por la mitad, aquí uniendo lado con lado. ¿Listo? Ya tenemos acá este doble y lo pones así. Entonces bueno, mira, muchas veces y aprovechando pues la onda científica, te voy a mostrar cómo dividir esto en tres partes sin hacer el truquito que hacemos siempre que es enrollar acá. A algunos les cuesta trabajo, entonces esto es mucho más sencillo. Mira, yo hice acá esta línea porque la figura la necesita, pero si solo quisieras hacer este poquito estaría bien, que supieras que esta es la mitad. Ahora, voy a tomar esta esquina de aquí y la voy a llevar hasta allá, mira. La pongo sobre esto. No vas a marcar toda la línea, solamente vas a poner esto aquí. Fíjate que aquí, donde se intersectaron estas dos, voy a hacer una marquita acá con este bolígrafo. Eso. O mejor con un lápiz para que después la puedas borrar. Entonces una vez yo deshago esto, lo que voy a hacer es lo siguiente, mira. Giro esto aquí, aquí está mi marquita, y voy a tomar este borde que está acá y lo voy a llevar hacia la marca que hice, mira. Lo interesante de esto es que esa marca me muestra dos tercios, o sea, esto dividido en tres partes, mira. Aquí hay dos tercios, este y este otro. Y ya, simplemente con ese truco, dividí mi hoja en tres partes iguales. ¿Qué te parece? Mira. Es un truco, entre comillas, muy científico, porque es una explicación, no es un truco. Muchas veces hay cosas que no es que sean magia, sino que hay que explicarlas. Entonces, bueno, mira, aquí sí vamos a aplicar origami, porque necesitamos también los otros tercios. Yo podría hacer la línea al otro lado y repetir esto otra vez, pero como hay que ser un poco prácticos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tú tomas una esquina, la que quieras, y vas a unir los dos extremos de esa esquina, mira. Entonces, al poner esto aquí, solo marcas un poquito, mira, donde se cruzan estas líneas, acá donde estoy poniendo mi dedo y aplastando, y quito el dedo. Entonces, al hacer eso, mira, aquí me quedó la marquita de mi tercio. Y ya estuvo, mira. Trucos de origamista también. Entonces, mira, vamos a marcar aquí y me voy a devolver por el otro lado para hacer mi ajedrezado de tres por tres, como lo llamarían algunos profes. ¿Listo? Entonces, bueno, mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner la línea que teníamos acá al comienzo, la ponemos así, vertical, y vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a dividir estas tres partes en la mitad y nos va a quedar acá esto en sextos, miren. Hoy hemos aprendido un montón de fraccionarios. Aprovechen para que se saquen una buena nota en el colegio. Entonces, mira, tomas este borde y lo llevas hacia la primera intersección. Ya tienes el primer sexto y el segundo sexto. Ahora, aquí doblando por la mitad vamos a sacar otros dos sextos, mira. Entonces, ya tenemos acá, mira, uno, dos, tres, cuatro sextos. Y nos falta este de aquí, bueno, me voy a arriesgar a hacerlo así, que casi siempre a mí me gusta girar las hojas. Pero, bueno, hay chicos ya muy habilidosos que hacen esto mucho mejor que yo. Entonces, ya tenemos acá dividido en seis partes. Entonces, bueno, mira lo que vamos a hacer ahora. Por aquí tenemos todas nuestras líneas en valle. Vamos a darle la vuelta y las ponemos aquí en montaña. Fíjate bien lo que te voy a señalar ahora. Esta línea que está aquí y esta que está acá. Si te fijas, están a los lados, justo al lado de la línea de la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, mira. Lo voy a poner así, pues, porque me es más fácil. ¿Sí? A ti cómo te quede más sencillo. Y vamos a pellizcar aquí esto, mira. Esta línea que nos quedó en montaña la vamos a llevar a la mitad, mira. Aquí a la mitad. Y la otra también. Aquí a la mitad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto se va a ver así, mira. Si lo miras por acá, se ve esta formita. Si lo miras por aquí, se ve como este canalito. Entonces, vamos a dejarlo por el otro lado. Ahora, vamos a llevar estos bordes a la mitad, mira. Este de acá y este de acá. Aquí a la mitad, como si hiciéramos una base armario. Y bien parejito. Eso sí, trata de que te quede lo más parejito posible, porque aquí es mejor ser bien, bien, bien escrupuloso con la precisión, para que después no se te monte o no te quede fea. Entonces, mira, doblamos acá y acá. Listo, muy bien. Viene ahora un paso que parece complicado, pero tranquilos que no lo es. Obviamente, se complicaría si no hicieras esto. Entonces, ahí sabes que lo tienes que hacer. Fíjate que acá tenemos los textos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, voy a tomar en cuenta primero, segundo y tercero. El que está en el centro, mira, ahí en el centro. Voy a hacer unas líneas aquí a 45 grados. Pueden parecer difíciles, pero fíjate que no, mira. Simplemente voy a tomar la primera capa. No es necesario que tome las dos, sino solo la primera. Y voy a unir este borde con este, mira, aquí. Esto se va abriendo acá. Así. Fíjate que ahí ya nos quedó la línea que te dije. Y aquí voy a hacer esta otra, mira. Acá encima. Tocan con cuidado para que no se te rompa, pero te va a quedar muy bonito. Eso, muy bien. Entonces, mira, ya tenemos esto acá. Ahora vamos a abrir esto así. Y mira que acá, en medio de estos dos puntos, se va a formar un doblez. Entonces, tú simplemente lo sigues y lo pones acá encima. ¿Listo? Mira, te quedó de esta forma. Parece una nave espacial. Es interesante. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es esto. Espérale, guardo acá el esfero para que no nos raye la figura. Entonces, tengamos en cuenta este centro y estas dos esquinas. Las vamos a doblar primero acá por encima, mira, aquí por la mitad. Simplemente como una guía, mira, con cuidado de que no se te rompa los pedacitos acá de este extremo. Y luego lo volteas, mira, aquí por debajo y aquí también. ¿Listo? Posteriormente, estas dos pestañas que están acá, mira, esta y esta otra, las vamos a poner acá encima. No las vamos a meter todavía porque, mira, aquí vamos a tener que usar como guía estos doblecitos de acá, bueno. Ah, no, mentira, sí las podemos poner de una. Me estaba confundiendo con la otra parte. Entonces, mira, lo metes aquí. Y lo metes aquí. ¿Listo? Y ahora vamos a doblar estas esquinas acá, mira. Las doblas acá por encima. Y luego las metes aquí por debajo, mira. Aquí por debajito. Ahí vas corrigiendo si algo se me estaba saliendo mal. Y lo pones acá, mira. Y ahora vamos a poner esta punta para este lado, mira. Esta va a ser la parte de abajo del corazón. ¿Listo? El corazón se ve más o menos así. Esto es lo que estamos haciendo. Muy bien. Ahora vamos a abrir la otra parte, mira. Aquí, igual que ahorita, mira. Tomas este borde acá, este borde aquí. Y lo bajas también, mira. Lo voy a hacer acá para que me quede más fácil. Pero tú hazlo como te quede más fácil a ti. Fíjate que solo la primera capa. Y la pasamos a este lado. Aquí tenemos que hacer un doblecito medio raro, pero tranquilos, mira. La cuestión es abrir esto aquí, mira. Entonces, ¿qué tanto? Pues bueno, tú decides qué tanto. Entonces, es como la parte de arriba del corazón, ¿te acuerdas? Esta que está acá. Entonces, tú decides qué tanto. No tan abajo, ni tan arriba. Un poquito puede ser, digamos. Ahí sí usas una medida arbitraria. Digamos que arbitrario es algo que haces a tu gusto, sin un referente muy especial. Además de tu parecer, ¿no? Entonces, mira. Yo hice esto acá, mira. Cuando aplaste esto, lo hice muy rápido. Entonces, miren. Levanto esto aquí. Quedan estos dos bordes, así, que se van curvando. Entonces, sigo bajando y los aplasto. Fíjate que estoy aplastándolos dejando esta forma así, que esa va a ser la parte de arriba del corazón. Luego, entonces, vamos a doblar acá un poquito. Pero entonces, ese poquito, tú lo calculas de acuerdo a esto. Mira, esto era lo que me había confundido ahorita. Tú pones aquí encima y vas a doblar este poquito, mira. Que coincida con la parte inferior que doblamos ahorita. Porque luego, ya te diste cuenta, hay que meterlo por acá. Eso, muy bien, mira. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, pones acá encima, doblas por la línea que estaba atrás, lo desdoblas y lo pones aquí debajo. Y posteriormente, vas a introducir esto aquí dentro, mira. Aquí entra. Eso, muy bien. Y ahora, solo nos faltan dos detallitos. Mira, vamos a tomar estas esquinas acá, de los lados, más o menos a la misma altura de esto, mira. Y doblas acá y aquí también. Y posteriormente, vamos a hundir, ¿te acuerdas? Este proceso que usamos mucho en el origami, que es abrir dos capas que están así. Mira, que están dos capas acá. Y metemos esta esquina, mira. Aquí. Y aquí. Uy, espera que aquí no está tan fácil. Ah, bueno. Ya quedó. Y lo acomodas lo que haga falta. Y luego, entonces, pasas por esta línea, mira. Esta que te estoy mostrando acá. Esto para atrás. Y aquí nos quedó nuestra caja corazón. Esta cajita es más como para meter una notica. O bueno, si tú quieres, pues le puedes meter otras cosas. Mira, jalas acá y estuvo la cajita, mira. Entonces, aquí está. Metes tu nota. Hola, soy tu amigo secreto. Quiero mucho. Y luego, metes esto aquí, mira. Y ya estuvo. ¡Ja, ja! ¿Cómo les quedó el ojo, amiguitos? Y solo con una hoja de dos colores. Y con esto, terminamos por hoy nuestra vuelta al mundo en 80 papeles. Pero no se preocupen, chicos. Acá siempre los pensamos mucho porque ustedes nos hacen hacer genialidades todos los días. Nos vemos aquí en Planeta 5 Kids. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!